Muy bien chavales, soy Carmelo y estamos en Raimus Siege Estamos con Pablotas Estamos con Flor Y estamos con Raiden ¿Qué pasa Raiden? ¿Está bien? Muy bien, me alegro Gente, vamos a ver el Battle Pass, ¿vale? A ver qué tal es este año o esta temporada Yo creo que va a ser un poco caca viendo ya esto, pero bueno Venga, se puede... Uy, mira que forma más chula ¿De qué tiene forma esto? De normal tiene forma de algo, aquí... No muento nada Igual de la abeja esa, no lo sé, vamos a la de aquí, vale ¿Y dónde está Daimus todo esto? Se supone que Daimus te lo dan con el nivel 1, ¿no? No te dan... Cagada, ¿no? Es verdad, no te da mal nada lo Daimus con el nivel 1 Con una skin exclusiva Es verdad, nos lo dan... ¡Qué grande, ¿no? Ahí se me gusta, quitando cositas Vale, pues tenemos esta skin Está bugueada, así que muy bien, la verdad Vale, yo creo que esto está bugueado Sí, ahora se ha quedado pillado Oye, ya me estoy spoileando, no, hombre, no Ay, Dios mío, madre mía, qué cosa me ha dado Sí, Dios Vale, tenemos Brawl Packs del año 9 Tenemos esta plantilla por aquí La perilla está guapa Espero que la esquina me esté chula Esta es de Rook Vale, tenemos... ¡Uy, qué guapa esta, ¿no? Uy, esto hace cuando le pegan el tiro ¡Eh! Pero este Rook es muy moderno, ¿no? Con eso así, con el de Gradain Este chaval se cree que es Pablo, ¿no? Está chulo, está chulo No, está guapo, está guapo, está muy guapo, tío Está muy guapo Con la tirita y todo A ver Esta aquí... Ah, mira, aquí es donde le disparo, ¿no? Sí, aquí es donde le disparo a Deimos Qué guapo, tío El vídeo, eso está muy guapo, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Por qué está tan roñoso? Si solo le tengo un tiro, ¿sabes? Me refiero Que no salva el trajero, entonces Raro, ¿no? Está súper roñoso, tío Vale, pero esto es guapo La skin Aquí tiene que poner... Mira, como las antiguas Pone numeritos y todo Pone numeritos y todo Qué mierda, ¿eh? Sí, literalmente es como la básica De hecho, ¿qué estoy mirando? Exactamente Superficie arañada Ah, o sea, es la básica Pero arañada Bueno Muy bien, ¿no? Bueno Muy bien Eso en el juego se tiene que ver increíble, chavales Sí, literalmente no se tiene que ver nada Todo igual que siempre Vale, esto para aquí Ah, mira Vamos a ver todo esto ¿Qué es? Bueno, esto está guay Sí, está guay Típico Lo ponemos no abajo solo nunca Vale, vamos a ir hacia abajo Ya que estamos por aquí Vale Vamos a ir por este Vale, una tormentita Sí, más, ¿no? Está bien Eh, nivel de Batman Carta de... Ah, carta Deathmark Esta está guapa Así la carta de la marca de la muerte Sí Me recuerda mucho Al Batman que ríe No sé por qué está guapo Vale, las... Tenemos también este de Blackbird Uy, el de Blackbird va a molar, ¿no? Vamos enseñando bracito Os espero La skin Antiguo y fiable Lo veremos Ah, mira ¿Qué pone aquí? Mira, esto es como el... Este es el logo de Rainbow Pero antiguo De hace ocho años, nueve años Aquí pone Curry, pens, ink, ink, get Opres, libera No, tengo ni... Alguien tiene idea de latino ¿Qué coño es esto? Ah, vale Pone... No sé qué pone, ¿verdad? No sé No sé De hecho, antiguo y fiable Vale, sin más Vale, la cabeza Como una cabeza Normal y corriente De aquí Sigue teniendo Sigue teniendo este símbolo Que no sé muy bien Qué es este símbolo De hecho, alguna skin Que tengáis así Si la parte de atrás Podéis verlo mucho más claro Es como una especie de triángulo Así, una especie de Empurciélago Vale, dice Cualquier cosa por ti Mira, no obstante Para que necesitas una caja Entrada de mis stars Pues muy bien, la verdad Vale, ya hemos visto este Oso osado Una jaula es un lujo para Teimos Deberíamos dejar que se pudra En un foso Bueno, no está mal este ¿No os pasa que los amuletos No usáis ninguno, tío? Sí Y tengo un 900 Y no quiero vender ninguno Que lo veo Es increíble Vale, marcas carnívoras Vale, marcas carnívoras Sin más Empezamos con las causas raras Un búfalo por la cara A lo bisonte Por la cara, ¿no? Estas apariencias de arma de temporada Pues está mejor que las otras dos Que las dos son básicas Sí, bueno Te apetigo, muchas veces Yo digo las cosas Con respecto a mí, ¿sabes? A mí, pero no me gusta Esto, ¿esto qué es? Podría ser una esquina de objetivo Tranquilamente, ¿eh? Sí, literal, sí, sí Esta es superpuesto, dice Es una bandera americana La estadounidense Vale, también apariencias de arma de temporada Entiendo que se pone arma O sea, apariencias de temporada Es porque es universal, ¿verdad? O no debería serlo, vaya Es una cosa de la skin de antes Sí Es un bisonte Y el de W7M que fue el que ganó el Limited ¿Es un bisonte también? No sé No sé, la verdad que yo de animales No soy animalista, tío Yo no tengo ni idea O sea, no, no Es la verdad, o sea No, a ver, el W7M es un toro Pero bueno, venga Aceptamos pulpo como animal de compañía O sea, venga, va Sí, es No, ten en cuenta que esto lleva preparado dos meses Y ganaron hace doce días Me extraña que hayan hecho esto en diez días ¿Ganó W7M? Sí Claro Sí Buah, perdido Qué grande, palota, ¿no? Ahí hay siempre activo en la competición Madre, perdido la oscuridad Este, bueno Pues muy bien, ¿no? Oye, pues me gusta ese amuleto, ¿eh? Está guapo, tío Muy negro, muy oscuro Maniobras de pistolero No me gustan nada Sí Han creado una cosa rara, la verdad Han hecho cositas raras aquí Uy, se está guapo, a ver Quiero ver la cabeza Bueno, pero es muy cani todo, ¿no? Que han vuelto al 2009 Lo ves, época tribales, reggaetón antiguo, discotecas ahí y tal, aire libre Esto es muy... Pelo blanco también Sí, sí, sí Ese pelo blanco y ese tatuaje te pega, cara, me lo doy en serio Me va a pegar este Imagínatelo, tío Con tu gama y ahí Yo parece el de Regreso al Futuro, tú Qué barbaridad Momento Augie Dice, no sabemos nada de Rainbow desde lo de Seúl A lo mejor es hora de que nos pongamos en contacto nosotros Ah, claro, porque esta gente Vale, esto es a nivel de historia Esto que veis para que arriba y izquierda es a nivel de historia Los que fueron a la Plague de las Esmeraldas A Porteimos fuera un grupo muy pequeño Entonces hay gente que no sabe nada Vale, a ver este Madre mía, qué pedazo de brazos, ¿no? Qué máquina, pero está peta ¿Cómo es posible que Doc, según la temporada, está más peta o menos? Qué barbaridad, mía, qué brazos Qué barbaridad, es Hulk Hogan Mugri o Jin se llama este Pedazo de brazo, ¿no? Está mutando, tú Sí, sí, sí Está súper tanque el cabrón Que coma menos a Rey y Pollo, ¿eh? Es que, tío Vale, tenemos Ose Simple Menos que también También, también El Trenbuterol ese no vea Qué barbaridad Exactamente Puntadas médicas Sí, las puntadas que se pegan, qué barbaridad Vale Está guay Está guay, la verdad Entiendo que no lo han hecho Como han hecho con Rook Que han hecho como literalmente una skin De ese momento De lo de Deimos Este podría haberse lo hecho Pero bueno, no se lo han hecho Tiene un ojo morado Lo pasa que no se puede ver Vale Creo que tiene los ojos morados Ah, gracias Sí Con muchas ojeras Es que solo le pasan Bueno, sí, en el otro también Sí, sí, sí Lleno de mierda, eso por supuesto Va a querer llenir de mierda Vale A ver, este está guay Este sí me gusta, la verdad Es como muy auji Muy antiguo, ¿sabes? El amonetito Sí, está guapo Sí Dicen, no os olvidéis de por qué hacéis esto Si os perdéis a vosotros mismos Lo perderéis todo Harry Y como ha dicho eso No está muerto Digo Pero bueno A ver este La cabeza ¿Qué coño han hecho aquí? ¿Qué es esto? Te han puesto aquí una máscara de... ¿De qué? Tiene como... La máscara de Daimov Aparte de la suya, ¿no? Sí, no sé Parece un poco depravao, ¿no? No sé Ventana al alma Ravete este, Ravete O sea, es que Digamos Para que vosotros sepáis Los waterpast O al menos lo que yo tengo en la cabeza Es Los dividen siempre como en dos partes Una Relacionada con Bueno Con una cosa ¿Vale? En este caso Lo han relacionado con el tema de Imos Y luego ya la segunda parte Nada que ver O sea, todo totalmente distinto Pero estoy viendo Hay una skin de Jigre Que me parece guapísimo Vale, si te va Y al cambio Los waterpast, ¿no? O sea, hay también El contenido que lleva, ¿no? Hámiti uno Vamos, tampoco Tienes mucho Acabo de hacer el vídeo Y Vale, este Bueno No está mal, ¿no? Para Zami La red fatídica esta Bueno Me gusta Me gusta el maquillaje A ver Está bonito Está bonito Y luego este también así A los Spiderman A los Spiderman Está guay así Con los tallitos estos A los Madambul Sí A ver esta skin Bueno Esto igual en el juego Sí que se puede ver bien No lo sé Baile de la muerte Vale, vale, vale Bueno, ya que estamos Vamos a ver esa Bueno, vamos a ir por aquí abajo Mira esta vez Uy, este sí que está guapo, ¿no? Forajido ¿Ves? Aquí ya lo han hecho Como otra Otra estética Sí Es un uniforme ese Sí Qué guapo Sí, este me gusta Eso sí La camisita de ahí A los mexicanos Narcotraficantes ¿Qué pasa? Es como muy Oja guayano Así rarete, ¿no? Es rarete, la verdad Que estuve viendo hace poco Breaking Bad Y me ha recordado entero Vale, vamos a ir para arriba Mira que guapa la cabeza Uh, está guapa Está guapa, está guapa Mirada la pidaria La literal va a ser lo mejor del battle pass Sí Está guapa Yo creo que sí Vale, vamos a ver esta Está guapa la mirada plantilla Me mola mucho Eso sí, porque a Jägger, ¿sabes? Forajido a Jägger Bueno No sé Uy, te metiéramos de mira Le pegaría más a Mozi La verdad Sí, la verdad que sí Sí, con el sombrito y tal Volaría mucho más Esta no me disgusta Pero esto En vez de parecer roña En plan mierda Aparecen pelos, tío Tan hombre lobo, ¿sabes? Aquí en el cuello Es rarrete Tienes razón, sí Sí No sé Vale, también tenemos Oje derecha para aquí arriba No sé Bueno, sin más, ¿no? Para mí Que bellísimo, tío Parecenis una avispa, tú ¡Ojo! Pero bueno, al maestro No le han metido más años todavía, ¿no? Sí, tío Que a veces está más viejo, tío Qué valida Sí, tío Está como muy mayor, ¿eh? Ya, además Pero muy mayor Desamplen muchas agujeras Muchas líneas de expresión Mira todo esto aquí Esa raja no la tiene actualmente Este tengo en el punto de mirar Deimos Sigue haciéndoles Putadas a los míos Y me aseguraré De que no vuelvas a ver La dulce del día Maestro Bueno, es tranquilito de chaval Que está tuya Para colocote Está tuya Para no hacer mucho Esta skin Es que me gusta mucho El símbolo este Pero no sé si me llega a gustar De todo Esta wey Esta wey A ver este ¡Uy! Bueno, bueno De gala Qué chulo, ¿no? Es como veterano de guerra Qué guapo, tío Maestro de paracaidismo Qué guapo, tío ¿Es que he cambiado? Ah, ¿la mochila solo? No, la mochila Le ponen todos los parchecitos Ve como si fuera Típico de paracaidistas, tío Ejército Bueno, por aquí Este a mí me gusta A veces sí me gusta Es muy básico, pero no sé Es muy básico, pero no sé Es que a mí me gustan Muchas cosas así básicas Ah, mira Qué guapo Tiene un tatuaje con Se le mueve el antebrazo solo Qué realidad Otro que se enchufa ahí bien Sí, sí Se le mueve solo Ve Un paracaidismo Muchos paracaidistas Tío, guapo Tío, está chulo No sé Este personalmente me va a gustar Es básico Pero me gusta La chiva chiquita Vale, ¿esto qué es? El vestigio Esto es un accesorio Ah, vale Accesorio de arma Vale, es como si fuera Dios mío, por Dios Esto tiene un tipo de color O sea, no tiene un tipo de nombre Este tipo de colores Sí, es como un fade, ¿no? Es... Como un degradado de colores Sí, como unas escamas Es que no sé cómo se llama Realmente, sí, sí Vale Tornasol, capaz ¿Cómo has dicho? Tornasol Tornasol No escucho eso en la vida, Flor Qué guapo Esa skin Qué cojones Qué chulo eso, tío ¿Cómo la has visto al momento? Es ese animal, ¿no? Sí Franco, te lo doy, eterno A ver, está guapa, está guapa, eh A ver, es que es verdad Cómo se ve en el juego Pero así Sí, es chula, tío Sí Ah, mira En la culeta también Sí, sí, sí Mira, tanto aquí es de animal Como aquí No, porque se va a tapar todo Y aquí Tiene Violeta A Flor le gusta Pero no es Rosita A Flor no le gusta Violeta me sirve Vale Me sirve, me sirve Le sirve El morado Y ya Si tuviese lo que tiene La culata En la parte de delante Del arma, tío En el cañón Sí En el cañón sería una locura, tío Sí Sí, porque además se vería En el juego Claro Ahí está guapa También te digo una cosa Lo ha puesto todo Como para Jagger O sea, Jagger a torre Es verdad Sí, sí, todo Jagger Y este Bueno, este es universal El amuleto Ahí está guapo Pero al final Se los va a poner a Jagger Para que pegue Incluso para Deimos No estaría mal Así Muy de muerte, tío Tirador disecado Ahí está Es la skin Vestige pasada Es feísima, tío Por favor Sí Claro Es decir Tiene la misma estética Que la de Ejos No Que la de Azami, ¿no? Porque Azami tiene lo de la serpiente Lo de la araña, ¿no? La telaraña Antes había puesto una skin Que era igual Que era así como roja Sí Pues es el mismo diseño Pero en este Amigo Vale Ah, mira Me ha metido en Az Hostias Feo como un demonio ¿Qué es esto? Brindaje cocodriliano Por la cara Bienvenida de vuelta Capitana Me he ido a encargarme de algo Pero nos vemos pronto Te mostré una fiesta Con un buffet Te lo debo Por la cara Me meten aquí a esto No lo sé Con tantas cosas Que pudieran meter Meten estas horterapas, tío No sé Me molería que hicieran Las skins Pero pensadas Para cada operador, tío Porque esa skin Le puedes poner a cualquiera Porque no le pega ninguno ¿Sabes? La verdad Igual que La que hemos visto De Jagger Pues en lugar de Jagger Igual le pegaba más a A Muffy, ¿sabes? Por la vestimenta Que tiene ya de por sí De serie Esto sí me gusta Nada, pero me gusta Por el pañuelito Los colores no me Sí Nada Sí Sí, sí Bueno ¿Más esto qué es? Ah, nada Porque está bugado, ¿no? Madre mía, tú Apariencia de accesorios Sí No, pero eso tiene que estar bugado ¿Es naranja? Sí, es naranja Pero no se ve Está bugado Bueno Vale, al menos esta es de temporada Esta sí es para todos Guau, esa está guapa Y con la skin de accesorio Que has visto antes Que no has visto Porque está bugado Tiene que quedar increíble Sí Bueno, sí, verdad Esta tiqueta chula Vale, es esto Vinilo clásico Bueno Es que yo el tema De los amuletos Nunca no me gusta mucho Ah, bueno Hay cosas para Deimos Ahora veremos Tenemos este Que hay el mismo estilo Que antes Estéreo sobre ruedas Vale Como si fuera Antavoces Esta esfera Taller de reparaciones Ay, es que han metido Al Deimos Como si fuera mecánico ¿Qué? A ver ¿Ves? Soldado Ah, no Este está guapo Este está guapo Este está guapo Este está guapo Muy, muy básico Pero, no sé Pero muy fuerzas especiales Del gore con cositas así Me gusta Me gusta Que los verdes tengan parchecitos La verdad Este está guapo Este está chula Vale Aquí me pasa uno Que era este La cabeza Bueno Cambia un poco Los colores Y le metes aquí Una especie de Como si fuera un poco musgoso Aquí un poco verdoso ¿Ves? Sí Dice He matado a Harry Lisiado a vuestro equipo Y sacrificado a vuestros reclutas Y ni con esas aprietas el gatillo Deimos La verdad que sí Con dos huevos el tío Ahí Vale Esto ya lo hemos visto Pues Quedan pocas skins Bueno Esto es una skin ¿Qué tenemos aquí? Esta es modificada La del arma ¿Verdad? Ya, tú Sí Ha modificado el arma Por aquí atrás Lo que podrían haber hecho Y cómo ha quedado Tío Ha quedado súper mal ¿Sabes? Yo creo que lo han puesto Sí, yo creo que lo han puesto al revés Tío Está como De arriba o abajo Dios, qué raro Qué raro Madre mía, tú Ay, Dios Esto Bueno Por la cara, ¿no? ¿Qué les pasa con la serpiente? Pon aquí una serpiente ahora As también No sé Vaya hippie Hippie Afeítate el pelo ese La cabeza Vemos esto Uniforme Mucha serpiente Ah, mira Lo bueno es que le han metido Tatuajes a todos La verdad O sea, a todos le han metido cosas ¿Sabes? Para este tatuaje aquí Bueno No está mal Y yo creo que ya, ¿no? Accesorio Este es muy de hippie, tío De como una hippie Tal igual A ver esto Sin más, ¿no? Está feísimo, tío Sí, pues ya estaría Hemos visto todo Pues A ver Así guapo, guapo Pero solamente me gusta mucho El de Rook Me parece De lo mejorcito El de Jagger También me parece muy guapo De hecho podemos ver Desde aquí los Y para contar aquí Sí, o sea El de Rook El de Jagger Y el de Deimos Si acaso Porque a mí Próximamente sí Me parece Es ahí que a mí me gusta Mucho gente El tema de los Las vestimentas Como militares ¿Sabes? En plan de operaciones De tal Queda chulo Esto Si no fuera por la camiseta esa Que no sé qué pinta aquí La verdad Todo como muy oscurito Todo muy guay Y la camiseta súper llamativa En azul No sé De verdad Pero bueno ¿Qué no te lees de vosotras En el Battle Pass? ¿Flore Joe? Sí, solos ¿Sí? Muchísima la de Jagger Y la de Rook también ¿La de Deimos? No Pero bueno No, mucho Como que me llame mucho la atención Sí, sí Pero yo lo tendría más Con ropa negra Por eso Sí, eso también Pero los demás Los otros dos me re gustaron Sí Tú, Rey Prácticamente lo mismo que Flor A mí tampoco me gusta La de Deimos Vaya A mí me gusta mucho más Y nada Capaz algún que otro muleto Pero al final no lo voy a usar Sí, tal cual O sea, lo quiero tener Ah, mire Este no lo hemos visto Pero bueno Ah, bueno De escorpiones Nah, pues está Bueno, mierda No hace falta que lo veas Tampoco ¿Vale o qué? La verdad que Mejor hubiera Haberlo basado Esta tampoco la hemos visto Pero bueno Nah, sí A ver, yo un 6, eh O sea, es un poco lo de siempre, tío A mí me hace mucha gracia Las skins estas de serpiente, tío Que te meten ahí para rellenar Es increíble Sí, sí, no No tiene sentido ninguno No sé Pero que eso lo llevan a hacer A lo mejor Tres temporadas Cuatro temporadas, eh Y lo que nos queda La verdad Lo que nos queda Sí, personalmente Yo lo tengo aprobado al pase Pero claro Si son 100 artículos De los 100 artículos Nos gustan Al menos a mí 15, 15 o 20 Porque al final son como Cabeza, uniforme y tal Hostias No es un aprobado, ¿no? Pero bueno Es que joder Son 100 artículos De los 100 También hay muchos bravo packs O sea, creo No sé cuántos hay realmente Debería haber unos 20 Pero bueno No sé Me gusta Deimos Me gusta Jagger Me gusta Rook Y bueno Y este también Perdón Y el de maestro Me ha gustado así También que lo hayan puesto Más mayor De hecho Voy a ver si Puedo verlo aquí Un momentillo Al maestro ¿Dónde está el maestro? Aquí ¿Es la primera vez Que se ve la cara de Rook? No me acuerdo Puede ser que sí Cierto Y sí, mira Sí que tiene Ese corte aquí A ver Vamos a ver a Rook Es cierto Creo que no se había visto nunca antes A ver Bueno Se le ve Pero no la cabeza completa Como que en ese No, pero Rook Ahí se ve mucho más mayor Tío, aquí lo han puesto Como si tuviese 20 años ¿Sabes? Sí Como a todos No que aquí Lo ponen la pega Una paliza que no vea Aquí se ve chavalito Se ve un jovencito Está guay igualmente No sé gente Igualmente Despedimos por aquí Espero que os haya gustado mucho Este pequeño repasito Al Battle Pass Y nada Nos vemos en otro vídeo Adiós Bye 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 Desfínese puercos Chao 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 Así Como que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo Quieres seguir viendo más vídeos míos Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes